Un hombre de Fort Smith enfrenta nuevos cargos tras la muerte de un chico de 13 años que fue golpeado por un carro el 11 de octubre. Craig Esplund, de 61 años, era el conductor del auto y al momento de la colisión estaba bajo los efectos de las drogas. El sujeto se entregó a la policía este martes luego de recibir una orden de arresto con el cargo de homicidio negligente. El sujeto había sido arrestado anteriormente con cargos de DWI. La policía dice que el incidente aún se investiga.